Gustavo Trález fue entonces able to take the lead for Lidlán. El jurídico es el Gustavo Trález. Para un atleta uruguayo llegar a los escalones más altos del deporte en el mundo no es fácil. Estamos lejos de ese mundo deportivo económicamente, pero no en talento. En el mundo del motor lo que hay que ganar es que una persona de un line tenga la determinación y la valentía de decir yo quiero correr por el campeonato del mundo, yo quiero medirme a los mejores. Y voy a medirme a ellos y les voy a ganar. Vuelta a la América del Sur, Rally Internacional. El auto no puede seguir. Yo acá no me quedo, mientras he caminado, estoy encontrado para adelante. No dejen a nadie solo en el camino. Los indios, viste atrás de los árboles. No sabían nada. Prácticamente un campeonato español. Uruguayo Gustavo Trález, una iniciativa muy criticada del equipo mayor rolante a España. Lo único que lo desean los hijos es que no les vayan a matar nada. No tengo sensibilidad. No puedo agarrar el volante con la derecha. ¿El auto bien? El auto bien, perfecto. La mentalidad de ganadora es vital, ¿no? Y luego afrontar las carreras con la velocidad que obviamente entiendo todo su categoría la tiene, pero con la inteligencia. Gustavo Wanderers, seis, cuatro, cinco. Buenos días, uno normal. Buenos días, uno de los frenos, que es un conocedor lleno. Es que es un personaje absolutamente único. Que yo sepa que no hay nadie que haya ganado cuatro campeonatos consecutivos como ganó él. Los había ido a ver correr, digamos, como mis ídolos y estaba compitiendo con ellos. De correr carreras de motos en la plaza de Minas, a donde llegó, necesariamente debe ser una inspiración. ¡Un fuerte aplauso para el nuevo mal de Gustavo Tríguez! ¡Un fuerte aplauso para el nuevo mal de Gustavo Tríguez! ¡Bienvenido! ¿Cómo te engancha el tráiler? ¡Tremendo! Te voy a decir, yo no lo puedo mirar, ¿eh? Si no, me viene... Porque estoy mirando para otro lado, bueno, mirálo. Es así. Es impresionante. La verdad que, primero, el tráiler está muy bien hecho. Pero además los chicos estos que han hecho el documental, es algo increíble. Porque partir de nada. O sea, el último campeonato del mundo que gané hace 25 años. Imaginate ir a buscar imágenes. En el 99, decía, ¿no? En el 99 fue el último mundial. Pero imágenes que tenés ahí, que las viste ahora, por ejemplo, de la Vuelta a América del Sur. Una carrera que hicimos en el año 78, quedamos todos empantanados en ese lugar ahí, antes del Amazonas, antes de cruzar por la zona de Indios. Eso que vos decías, estaban los indios detrás de los árboles. Exacto. Tremendo. Pero aparte hay que verlo porque realmente, digamos, está muy bien logrado como fue. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Eh? ¿Cómo surgió la idea de hacer esto? Bueno, nosotros tenemos en Uruguay alguien que ha dicho, no puede ser que el automovilismo de todas las épocas quede, por lo menos en libros. Entonces, fue lo que hizo Diego Vigorito, que fue el ideólogo de toda esta locura, que además es un ex piloto, conoce muy bien toda la historia del automovilismo uruguayo. E hizo dos libros antes que esto, hace dos años y tres años, dos libros en los cuales hizo un libro para todos los realistas y para el público en general y otro libro para la pista. Y un día se me apersonó a la cuestión, un año y medio de esto, me dice, Gustavo, ¿sabes una cosa? Tengo la idea de hacer la película de la historia deportiva. O sea, le digo, a ver, yo no puedo participar en eso, te podrás imaginar, pero me parece una locura porque no van a poder encontrar el material suficiente para hacer algo bien hecho. Y si vamos a hacer algo más o menos, mejor que quede así, digo, más o menos la historia la conoce todo el mundo. Y me dice, ¿por qué no nos das vía libre? Viión con la productora, Natan Bordón y Vox, y ¿por qué no nos das vía libre? Y después, cuando está terminada, si te gusta, vamos adelante, digamos, y vemos, tratar de ponerla al cine. Y si no te gusta, comemos un asadito todos juntos. Y nos dijimos que fue el pacto, ¿viste? Y le damos un asadito con los amigos y le mostramos a los amigos y acordamos de las anécdotas. Y así fue. Y te lo mostraron y quedaste chan. Bueno, la realidad es que se iba a estrenar en noviembre, 29 de noviembre, y bueno, digamos, con la idea de los cines, cuando vieron el material, dijeron, chicos, estrenamos ahora, vienen las vacaciones, digamos, y viste, está un mundo para otra cosa, esto es un material como para estrenarlo después de la semana de turismo. Ahí nos pusimos medio ofuscados porque estábamos con la... Claro. Porque ya lo habíamos visto, claro, estábamos con el intentivo, pero creo que fue un gran acierto. Sí, 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 a nivel comercial totalmente, de acuerdo. Y bueno, y nada, ahora va el once el estreno del movie. No, y hay que destacar que Gustavo es una leyenda, hablábamos de los cuatro campeonatos, pero además ganó 23 carreras, por lo menos es el dato que tengo, y el que le sigue, que es un japonés, ganó tres o cuatro, o sea, es el que ganó más carreras de la historia. Y bueno, hay muchísimo material, yo me acuerdo que en las noticias siempre en la parte deportiva, los domingos, era Gustavo Trelle. Sí, sí. Ganó una carrera el Grupo N. ¿Cómo, eso mismo, cómo te sentiste cuando viste plasmado esto que ahora el público del once va a ver? La primera vez que te sentaste... No, cuando me lo mostraron, digamos, me dijeron, bueno, lo tenemos pronto, queremos ver, digamos, si todo lo que contamos, porque hasta el guión... Está bien, nada, nada. El guión lo hizo Diego Vigorito. Si no hay algún detalle en el cual no fue así o fue de otra manera o esto o lo otro. Miro la película, es más, nos invitaron a mí, a Mario Huberti y a Jorge Alfaro para verla, que eran los dos periodistas que me acompañaron en la historia deportiva de cuando fui a Europa. Y bueno, quedamos todos boca abierta. ¿Por qué? Te emocionaste, te impactaste, te... El sonido, la fotografía, todo eso debe multiplicar, ¿no? Hacer llorar a Mario Huberti y a Jorge Alfaro, te digo una cosa que ni pegándole, escucharme por todos lados. Y los dos se fueron con el ángel, porque vivieron, viste, el momento. Gustavo, de todas las carreras, ¿cuál es la que más recordás o la que sentís que te queda en el corazón, en la memoria? ¿Sabes qué? ¿De acuerdo? Corrido, 500, no sé cuántas veces, es dificilísimo, ¿no? Pero hay carreras que siempre te llenan de orgullo, ¿no? Una es ganar Monte Carlo, Rally Monte Carlo, el rally más difícil del mundo, con hielo, nieve de noche. Es un rally, digamos, que todos los pilotos quieren ganarlo. Entonces, haber ganado ahí es realmente... fue algo muy importante para mí. Y después ganar en Finlandia, que es la catedral del rally, todos los finlandeses, digamos, son los campeones del mundo, todos los finlandeses, ahí ganamos dos veces el rally de Finlandia, en la casa de ellos. Cosa que, hasta ahora, a repetir, ningún extranjero lo podía hacer. Solo los finlandeses o los suecos o los noruegos ganan en ese lugar. Entonces, son cosas que quedan, que vos las conocés, que vos las sabés, viste, pero que muchas veces, viste, que después que escriben los artículos, va a acordarse de todo, imposible. Pero en lo personal, me preguntás, yo creo que son las dos cosas. Vos decías, decías en la película que va a aparecer, hay una parte en la cual vos comentabas, decís, che, pensar que yo los veía, algunos de mis referentes, y ahora estoy corriendo con ellos. ¿Y qué pasa después cuando esos referentes hablan de Gustavo Trelle? Bueno, ahí tenés a Carlos. Carlos Sainz. Carlos Sainz, que participa, digamos, de la película. Luis Moya, que es su copiloto, que va a estar acá en el estreno también. Y bueno, Mickey Viación, campeón del mundo también en Lancia, piloto compañero mío de equipo, que yo lo iba a ver a Argentina, y después corrí contra él. Ganamos la subida del Nido del Águila contra él en una final. Divino. Y la verdad que, digamos, yo tengo una amistad con todo ello que trasciende lo deportivo. Trasciende lo deportivo, porque realmente, digo, son cosas que hemos vivido juntos. Fíjate vos que nosotros corríamos 10, 11 carreras al año, y cada una de las carreras estábamos tres semanas, entre el entrenamiento y la carrera, viviendo en los mismos hoteles, compartiendo todo juntos. Entonces, es como digo ahí, después te pones el casco, chau, pero hasta ese momento, hoteles juntos, desayunos juntos, cena... ¿Llegaste a conocer el hijo de Carlos Sainz? ¿Tiene una anécdota muy linda con el hijo? ¿De Fórmula 1? Tiene una anécdota muy linda. Sí, bueno, un día veníamos de un rally con Carlos, yo era compañero de equipo ese año de Carlos Sainz, y veníamos de un rally y me dice, venite a comer a Madrid, a casa, que vamos a hacer unos espaguetis. Bueno, está. Cuando llegué estaba Carlitos, chiquito con tres años, en un triciclo con rueda de plástico. Ya. Y bueno, hacía ceritos, igual que el padre, con el auto grande y todo lo demás. Y entonces le digo, Carlos, este... Está pidiendo pistas. Claro. Sí, sí, deja, deja, no armemos lío, que la madre ya está con los pelos de puro. Llega, de ahí, de esa cena nos vamos a Italia. En Italia, cuando llegamos, había una fábrica de cart, de chiquitos para niños de cinco años, estaban todos expuestos, donde nosotros corríamos, estaban vendiendo cart para todo el mundo, y estaban los cartitos ahí. Y te digo, Carlos, le voy a comprar un autito, le voy a comprar un car a Carlitos, ya con motor de verdad y todo. Hoy está en Fórmula 1. Ese autito está en la... Ese regalo está en el documental. Y hoy Carlitos está en Fórmula 1. Fue el primero que usó, ¿no? Fue el primer auto de carrera que tuvo, ¿viste? Qué maravilloso. Y está ahí en Ferrari. Gustavo, uno ve las imágenes y... ¿Nunca tuviste miedo? ¿Nunca sentiste ese...? No sé, porque uno ve las imágenes y hay momentos que te da un pavor a una velocidad tan alta y... La realidad es peor que las imágenes muchas veces. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el Ferrari, lo que yo digo, que es muy difícil, la gente lo entienda. Pero nosotros corremos en rutas, ¿no? Rutas que se cierran 30 kilómetros, y vos 30 kilómetros hay que hacer el mejor tiempo posible. Pero ahí vas en asfalto, en tierra, en barro, en nieve, corres de noche con mucha niebla muchas veces. Montecarlo, por ejemplo, una carrera que prácticamente hace kilómetros y kilómetros que vas viendo tres metros adelante del auto. Claro, son muchas variantes que hay. El rally es una especialidad, pero yo creo que todos los rallistas, igual que todos los pilotos de automovilismo, el riesgo lo tienen medido. O sea, cuando vos te haces al loco, realmente cobras feo, porque te podés pegar un palo, romper el auto, arrancar una rueda. Ahora, pero hay mucho de pasional, ¿no? Hay una cosa muy pasional también. Sí, bueno, el automovilismo, yo creo que todos los deportes son muy pasionales, ¿no? ¿Y cómo es ese momento cuando te das cuenta de que tenés la opción de correr ese riesgo, porque necesitas ganar tiempo, necesitas llegar más rápido? ¿Cómo es ese momento de la decisión? Bueno, hay una parte también del documental que hablan de un neurocientífico o algo así, en la que dice, lo que es increíble de los pilotos de rally, dice, es las decisiones que toma la cabeza, pero que le manda la orden a las manos y al pie, porque vos tenés que estar frenando con la izquierda, acelerando con la derecha. Y a partir de segundos. Y el auto hace así, y vos ya tenés que, ¿ves? Tenés que ponerlo en el color. Entonces, estudió ese tipo de cosas, porque en la pista vos corres siempre, es hacer lo mejor posible, todas las vueltas igualito, 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 tenés que hacer lo mejor posible. En rally, vos por ahí de repente entrenaste y estaba seco. El día que venís a correr, tres días después, llovió, está lleno de barro, nevó. Entonces vos te vas, claro, variantes constantemente, variantes permanentemente de los caminos. Y eso yo creo que tiene razón, digamos, que nosotros no lo pensamos, para nosotros es automático, ¿ves? El auto se entra en una curva y se pone al costado y enseguida querés corregir o frenar con la izquierda, ¿ves? Pero es automático, digo, es increíble la orden que da la cabeza para que los pilotos, digamos... ¿Cómo te preparabas para una carrera de esa magnitud? ¿Tenías una cábala, siempre hacías lo mismo, variabas? No, vos sabés que no, la realidad es que capaz que antes cuando inicié a correr en Uruguay, sí, dicen que usaba un buzo a rayas que está en el film, y que yo corría con buzo a rayas porque todavía no era obligatorio correr con los mamelucos de carrera y todo lo que usamos después, ¿no? Eso fue al inicio. Pero después, no, digo, yo me especializaba mucho en preparar muy bien la carrera que venía, ya fuera Montecarlo, Suecia, Portugal, cada una tenía su especialidad, preparaba muy bien las carreras antes de correrlas, porque yo creo que preparando muy bien antes de correrlas. Pero esa preparación, ¿preparabas la carrera en cuanto al circuito o en cuanto también contra quién ibas a correr? No, lo que pasa es que el Mundial corría todas las carreras contra los mismos, eran 30, 40 pilotos que estaban yendo al Mundial y corrías contra los mismos, los rivales los tenías, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, hay muchos que son especialistas en asfalto, otros especialistas en tierra, y andan muy bien en la tierra, otros especialistas en nieve, y el secreto era, digamos, tratar de ser especialista en todos los... Te iba a decir eso, la cantidad de lugares increíbles que te llevó a conocer, ¿no? Y la cantidad de gente también, de todas partes del mundo. Ah, divino, 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 divino porque prácticamente el automovilismo hizo conocer el mundo, ¿no? Indonesia, China, carreras, digamos que vos decís... Qué divino. ¿Y alguna anécdota así que digas, algo increíble que te haya pasado a través del automovilismo, alguna persona que hayas conocido, alguna situación graciosa, diferente? A ver, mira, anécdota, lo que pasa es que me decís, acordate de una y es dos como todo el mundo, y cuál, 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 ¿viste? Pero la realidad es que, yo qué sé, Montecarlo, por ejemplo, Rainiere que te entrega la copa en Montecarlo y después te invitan a la cena, después viene, por ejemplo, la premiación de todos los campeones del mundo en Montecarlo, en el Palacio de los Deportes de Montecarlo, que ahí están todos los campeones del mundo, ¿no? Y, bueno, ahí, esos años ganamos nosotros y ganaba Jumacher también, entonces, estamos las fotos con, bueno, los campeones del mundo de Fórmula 1, con los campeones del mundo de Rally, y, claro, vas conociendo también el otro ambiente, que es el de la Fórmula 1, que nos juntamos de año para las premiaciones. Estrellas de cine, de todo el lado, ¿no? Sí, sí, bueno, es la fiesta, digamos, más importante del autoboilismo. Ahora, en ese momento, se hacía siempre Montecarlo y era el lugar. Ahora se hace en distintos lugares del mundo, pero es la fiesta... Y tenías la bandera uruguaya ahí, te embanderabas cuando salías. Obvio, por todos lados. Y, bueno, ¿cuál es la ruta más linda para manejar acá en Uruguay? ¿Qué más te gusta? O sea, yo creo que acá tenemos la zona de La Valleja, Maldonado, y una partecita de Rochas, que es la Rocha Iguá, que es una carretera... Ah, Iguá, que es como la triple frontera. Si no la han hecho, es la 109, que va de Rocha Iguá, o de Iguá a Rocha, a cualquier otro lado, son las rutas más lindas que hay. Y yo aprendí a manejar en la de Minas Pan de Azúcar. O sea, que era la ruta de la sierra, la segunda más linda es esa, la ruta de la sierra. Y la moto que andabas, que decían también, aparece en la película. ¿Dando vueltas por Minas? Bueno, ¿en qué quedó? ¿Dónde está esa moto? No, uno de los chicos de Minas rescató la primera moto con la que yo corrí una carrera, que fue, a los 14 años, una Velosolet Flash. Imagínate vos. La rescató y, bueno, la tiene en Minas como un orgullo. No sé si el final salió en la película o no, porque, digamos, no estaba exactamente igual a como yo la había corrido. Pero después yo corrí el moto desde que tenía 15 años hasta que tuve licencia para manejar. Corrí el moto mucho tiempo. Corrí el Campeonato del Este, que lo ganamos en dos oportunidades. Y además, una cosa curiosa, yo corría siempre con motos de mis amigos. Yo tenía una sola moto, que era el Correa, una Yamaha 125, pero mis amigos me daban las motos porque corría con las motos de ellos en todas las categorías. Entonces empezaba la tarde corriendo en ciclomotores, después 50 con cambios, 100, 125, fuerza libre. Corría toda la tarde en las motos de ellos. Y mis amigos venían conmigo y yo corría con las motos de ellos. La verdad que una época espectacular. Qué tremendo. ¿Y el auto que manejás era el mismo en todos lados? ¿No era? ¿Cómo se hace? No, un Campeonato del Mundo, por ejemplo, te lleva a tener por lo menos tres autos. Uno que es para toda la parte de Europa, ese auto queda en Europa permanentemente. Otro auto de repuesto, por las dudas que siempre algún accidente tenés que tener, pero lo vas usando, lo vas mechando en Europa. Y otro auto que corría Argentina y después de acá se iba a Nueva Zelanda y Australia. Y se corría Argentina, Nueva Zelanda, Australia. Y después volví a Europa otra vez. O sea que toda la movida de autos era grande. Y además los autos que usábamos en ese momento para entrenar eran autos muy similares a los de carrera. O sea, prácticamente no tenían las escritas y todo y algo menos de potencia, pero entrenábamos con autos muy parecidos a los de carrera. Fernando Parrado también decía, dice en la película, talento hay, falta dinero. ¿Coincidís? Lo que pasa es que es un deporte que realmente, digamos, es necesario tener los sponsors, porque de lo contrario es imposible. Hay la mujer de un copiloto mío, Mari, muy graciosa, de Martín Cristi, la mujer de Martín Cristi, dice, no, yo a mi hijo, o al tenis, pelotita, raqueta y chao. Y si no golf, pelotita, palito. O sea, exagerando un poco la simpleza del tema, ¿no? Acá, yo qué sé, corías una carrera en el Campeonato del Mundo y precisabas no menos de 50 cubiertas para correr una carrera en el Campeonato del Mundo. Hablando de autos, yo creo que el mejor que usaste fue el Mitsubishi, el Evolution, el Pro Evolution. Estaban los competidores que era el Subaru Impreza. ¿Cuál fue el mejor que vos usaste? Mirá, yo tuve la gran suerte, la gran suerte te digo, porque digamos, ¿viste esas cosas que vos estás en el momento justo en el lugar adecuado? Bueno, llegamos a España y gano el Campeonato de España con un Renault 5 GT Turbo. Un autito que era un auto de producción, pero que Renault había hecho una copa, que corríamos 50 autos todos juntos, corríamos 50 autos en la Copa de Rally, 10 carreras en España, y yo gano esa carrera. Esa carrera me dio la posibilidad de al año siguiente subirme en un auto que era el Lancia S4. El Lancia S4, ese malborizado, no sé si las palabras de cigarrillo se pueden... Bueno, el Lancia Malboro S era un auto que el año anterior lo habían prohibido en el Campeonato del Mundo porque había habido dos accidentes con muerte de los pilotos. Autos que tenían 500 caballos de fuerza, 4x4, y hacían de 0 a 100 en 2 segundos y medio. En aquella época. Era como una bala casi. Era un caño. Y todos esos autos fueron al Campeonato de España de Rally. Todos los autos, el único campeonato que los autorizó. Y ahí me contrata Lancia España para ser el piloto oficial. Ese fue el mejor auto de la historia porque, digamos, era un auto que era una joya manejarlo. Lo vas a ver en el documental, la gente venía de toda Europa a ver los autos, a ver ese campeonato porque eran los autos que habían corrido un año y los habían sacado por peligrosos. Y nosotros corríamos en España un campeonato de España de Rally de Tierra que era secreto. O sea, en los rallies vos normalmente vas el camino, lo reconoces y después corres. Bueno, acá España dijo, la única manera que los autorizamos es que sea un rally secreto, que nadie conozca el camino por donde va a ir. ¡Oh! ¡Se canta el misterio! Así gané, bueno, es todo misterio. ¿Y cuál de ellos te conservás? ¿Alguno de ellos? Sí. No, eso es imposible porque Lancia hizo de esos autos 22 autos. Son todos coleccionables y valen millones y millones de dólares. Pero digo, son autos que realmente te dejan la marca. Después de manejar eso, cualquier cosa que manejes es un jueguito. ¡Qué tremendo! Bueno, volviendo a la película. Estrena el 11 de abril en movie, en live cinema, en grupo cine. Cine Doré, Minas, La Valleja, Cine Plaza, en Trinidad Flores. La expectativa bárbara, ¿no? Bueno, la verdad que los productores de la película se han movido increíble y realmente están logrando que... Porque aparte la expectativa es grande. La expectativa, digamos, yo creo que es grande. Ayer estuvimos en el pinar y no hay nadie que no... Bueno, lo de las funciones del jueves de 11, creo que ya estaban agotadas y el sábado ya venían también muy... A ver, yo creo que la prueba de esto la dio una promoción que fue hace 15 días de un autito a control remoto reeditando los 25 años del Campeonato del Mundo. Cuando ganamos el Campeonato del Mundo, Ancap trajo un auto a control remoto que el que lo tiene no lo presta, no se lo presta el disco de hace 25 años atrás. Bueno, se hizo una promoción, digamos, expectativa para la película del mismo autito. Bueno, se barrieron en cinco días, no quedó un autito en plaza con 20.000 unidades, digamos, que estaban en la estación de Ancap. O sea, la gente está muy pendiente, digamos, de lo que fue la historia. Y yo creo que esto es una novedad, que contarla de esta manera, yo creo que... Te lo mereces. Un acierto de ellos. Es una leyenda del deporte. Sí, pero veá que, sabes una cosa, pero creo que también la suerte te acompaña, porque si no viene Diego Vigorito y dices, hay que hacer la película. Mirá que estuve seis meses diciéndole, no, olvídate, no quiero... Porque a mí, o las cosas salen bien, o prefiero no hacerlas. Soy de ese tipo de... Entonces, viste, siempre le dije, olvídate, no va a quedar bien, no hay manera. Los gurises de la productora, digamos, tendrían 10 años, no conocen la historia, y después resulta que empezaron a sacar material y material y material. ¿Cómo sacaron todo esto? Bueno, Gustavo, te despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos vamos a dar pausa? Pausa y ya venimos.